En Dragon Ball los más humillados suelen ser los protagonistas, y no de manera divertida necesariamente. Hay ocasiones en que la forma como los humillan nos hace sentir tristeza o hasta impotencia, y de eso hablaremos el día de hoy. Este no será un video muy alegre que digamos. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas para más tops y curiosidades de tus series favoritas, sobre todo si te gusta Dragon Ball. Ahora ponte cómodo y disfruta del video. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Tenshinhan y Chao se sacrifican en vano. A los Guerreros Z no les fue muy bien cuando Vegeta y Nappa vinieron a la Tierra, y pocas cosas pueden ser tan humillantes, al menos en Dragon Ball, como sacrificarse en vano. Y eso fue lo que les pasó a Ten y Chao. Primero, Chao no vio otra salida para acabar con Nappa que sacrificar su vida con un ataque explosivo. Se sujetó en su espalda y Nappa no podía sacárselo de encima, así que voló de espalda a unos picos. Pero Chao se autodestruyó antes del impacto. Tristemente, Nappa no sufrió mucho daño. La muerte de Chao se alteró mucho a Ten, así que quiso vengarlo, con un Kikohu cargado con todas sus fuerzas, que disparó con un solo brazo porque Nappa le voló el otro de un golpe. No fue un buen día para los Guerreros Z. Y otra vez, Nappa salió bien librado del ataque. Pero Ten Shin Han no, ya que esta técnica fue demasiado para él. Y cayó muerto poco después. Imagina realizar un ataque suicida del que el enemigo salió ileso. Yo me moriría de vergüenza. Bueno, si no moriese antes. Estos momentos me parecieron muy tristes. No solo la despedida de Chao. Creo que más de uno pudo sentir la frustración de Ten Shin Han. Como Chao ya habría muerto una vez, creyó que jamás podría ver a su mejor amigo otra vez. Yantcha vs. el Sai Bai Man Si, obviamente Yantcha no iba a faltar en este top. Yantcha fue el primer Guerrero Z en caer durante el encuentro del que hablamos hace un momento. Al principio tuvo un combate rápido contra el Sai Bai Man. De hecho, no le fue mal. Logró ganarle en el combate cuerpo a cuerpo. Hasta acabarlo con un Kamehameha. Yantcha se confió. Y les dijo a sus amigos que no necesitaba ayuda para acabar con los que quedaban. Pero el Sai Bai Man seguía con vida. Se levantó, se abrazó a Yantcha y explotó. No quedó rastros del Sai Bai Man. Pero el cuerpo sin vida de Yantcha quedó tirado en el suelo. Y por supuesto, de ahí salieron muchos menes. Pobre Yantcha. Freezer tortura a Krillin Otro de esos momentos sumamente desagradables de la franquicia. Freezer cambió a su segunda forma. Pasó de ser pequeño y poco intimidante a un monstruo gigante con cuernos de toro. Dende estaba abrazado a Krillin. El villano se aproximó a él. Pasó de largo a Vegeta y a Gohan. Krillin se dio cuenta de que Freezer se acercaba, así que apartó a Dende. Y el cuerno de Freezer le atravesó a él justo en el abdomen. Su sangre escurrió por el cuerno. Gritó de dolor. Freezer lamió la sangre que le mojó la mejilla. En el capítulo siguiente, Freezer empujó más el cuerpo. Krillin comenzó a gritar más fuerte. Cuando se recompuso, trató de darle un rodillazo en la cabeza a Freezer. Pero él lo detuvo. Gohan trató de atacarlo. Pero Freezer lo apartó con su cola. Después sacudió a Krillin y lo arrojó al mar. Las últimas palabras de Vegeta. La verdad es que este puesto engloba todo lo que sufrió Vegeta en el pasado. El cómo trabajó para Freezer sabiendo que exterminó a su raza y todo lo que sufrió durante la batalla final en Namek. Freezer lo aterró de tal punto, que cuando lo vio en su última transformación lloró de miedo. Pero concluimos este puesto hablando de cómo Vegeta murió. En el suelo. Justo después de que Freezer le perforase el corazón con un rayo. Ahí pudo contarle sus frustraciones a Goku. Y le pidió que matara a Freezer con su último aliento. Viendo esto, siento que no me equivoco al creer que Vegeta cambió mucho. Y que en la actualidad no sería capaz de llorar por temor a ninguno de sus enemigos. No solo es mejor persona, sino que es más valiente que nunca. Pero existen fans que prefieren al Vegeta de los viejos tiempos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Prefieren al Vegeta de antes o al actual? Digan qué opinan en los comentarios. Black mata a la familia de Goku y lo derrota. Black y Zamas tenían a Goku contra la pared, con una espada de ki atravesándole el pecho. Quisieron hacer sufrir a Goku, así que le contaron cómo robaron su cuerpo con las esferas del dragón. Y como Black, luego de matarlo a él, asesinó a Milky a Goten. Goku enfureció. Comenzó a pelear en serio. Logró apartar a Zamas del camino y superar a Black en combate por unos segundos. Pero al final, Black detuvo su golpe. Lo atravesó con una ráfaga de ki y le clavó varias astillas de energía que estallaron y lo mandaron a volar muy lejos. Fue un momento feo para Goku, pero de verdad pensé que iba a ganarles. Al menos momentáneamente. Moro los humilla a todos. Este debe haber sido, sin dudas, uno de los capítulos más frustrantes del manga de Super. Luego de absorber a 73, Moro era prácticamente imparable. De hecho, este puesto no es para hablar de un solo momento, sino del capítulo en general. Eran Goku, Vegeta, Gohan, Picoro 17 y 18. Ah, y ahí estaba Jaco. Todos al mismo tiempo contra Moro. Moro copió los poderes de Vegeta y le dio una golpiza. Luego le disparó un Big Bang Attack, dejándolo fuera de combate. Incluso se burló de su técnica al decir que no era la gran cosa, solo una onda de energía con un nombre bonito. Goku le disparó un Kamehameha teletransportado a Moro, con el que solo consiguió dañarle un brazo. Moro regeneró dicha extremidad, a la vez que le traspasaba el pecho a Goku. Gohan enfureció y trató de atacar a Moro. Solo le dio un golpe que le tiró los dientes a Gohan. 17 y 18 trataron de atacar a Moro juntos, pero él le disparó pequeños ataques de la punta de sus dedos en la cara a cada uno. Quedaron fuera de combate. Moro cubrió la zona con una barrera, y Picoro quiso aprovechar eso para lanzar un ataque que fuera capaz de acabar con todos adentro. Era lamentable, pero estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo y a sus amigos para salvar el planeta. Tristemente, Moro se dio cuenta, y lo atravesó con un Imakan Kozapo antes de que pudiese hacerlo. Picoro se desmayó. Sí, Moro se los echó a todos en un solo episodio, como si nada. Trunks quiere vengar a Gohan. Esta se queda con el primer lugar, y creo que todos estamos de acuerdo con que es la más triste de todas. Hablo de ese combate en el futuro, en el que Trunks retó a los androides por sí solo, tiempo después de que mataran a Gohan. Toda la pelea es una terrible humillación al pobre Trunks. Llegó al punto de ocultarse y tratar de huir. Lo golpearon y lo tiraron de un edificio. Lo más triste de todo es esa parte en la que intenta golpearles en la cara, pero no logra hacerles ningún daño. Ellos solo se dejan dar golpes y ni siquiera les duelen. Y les dan más golpes. Al final 18 le da con un ataque de Ki, del que apenas sobrevivió. La serie tiene esas batallas en las que los villanos nos hacen sentir enojados y hasta tristes por los personajes, pero por eso resulta tan satisfactorio ver cómo los derrotan. ¿Cuál de estos puestos te parece el más triste? Dinos en los comentarios. También recuerda decirnos qué versión de Vegeta prefieres, la de antes o la actual. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó deja tu like para quitarme el mal sabor que me dejaron estas derrotas tan amargas. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. ¡Hola amigos! Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gránsito! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video